Tamales colorados, de maíz, arroz, cerdo o pollo envueltos en hoja de plátano, acompañados con pan blanco, limón y bebidas como ponche de frutas, chocolate o café, forman parte de la cena tradicional guatemalteca de Nochebuena. El plato se sirve en familia, mientras de fondo truenan los petardos y el cielo se ilumina con los espectaculares juegos pirotécnicos. El ensordecedor estruendo de la quema de cohetones es mayor y más prolongado en la noche del Año Nuevo. Otro de los entretenimientos arraigados entre los capitalinos son la visita al gigantesco Árbol Gallo, el mayor de Centroamérica que domina en la Plaza Obelisco. El festejo navideño en la capital en los últimos años presenta novedades que van más allá de las tradiciones chapinas o guatemaltecas. La principal es el llamado Festival Paseo de la Sexta, una importante artería comercial del centro histórico que incluye la instalación de un complejo de entretenimiento para los niños y sus familias. En comunidades rurales persiste la tradición de elaborar nacimientos y celebrar las posadas previas a la cena navideña. Las familias de mayor posición económica, que se han apartado de la costumbre culinaria, sirven en su mesa pavo horneado, pierna, embutidos y vinos e intercambian regalos. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.